Oe, 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 mi Dios, mi Dios Somos los hinchas, más anarquistas Los más borrados, los más antiprovincia A millonarios, por el que vivimos Por sentimiento, nadie es más capitalino Dale, mi Dios, dale, mi Dios Soy bogotano, embajador Somos los hinchas de más veces campeón Cada barreto que no fumamos Alucinamos siempre llevando los tragos Dale, mi Dios, dale, mi Dios Dale, mi Dios, dale, 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 mi Dios Dale, mi Dios, dale, mi Dios Dale, mi Dios, dale, 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 mi Dios Somos los hinchas, más anarquistas Los más borrados, los más antiprovincia A millonarios, por el que vivimos Por sentimiento, nadie es más capitalino Dale, mi Dios, dale, mi Dios Dale, mi Dios, dale, 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 mi Dios Dale, mi Dios No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.